¿Cuál es el torneo de la temporada? Nosotros terminamos con una post temporada que en diciembre se hicieron algunos chequeos de los jugadores, el profe Andrés Maidana quería controlarlo, nosotros con Javier Canario acompañamos hasta último momento, empezamos el 9 de enero y fue durísima, le dimos mucha importancia al físico porque la prioridad nuestra es que los jugadores no tengan lesiones y que puedan aguantar este ritmo de partido, nosotros tenemos un plantel bastante amplio pero necesitamos igual que todos estén en buenas condiciones físicas para que no haya lesiones sobre todo. Bueno, jugamos contra Cardos de Tandil, contra Universitario Mar del Plata y jugamos contra Marabunta que ya se ha hecho un clásico con Marabunta, terminamos todos los años definiendo con ellos. Marabunta ya le hemos ganado, para nosotros con todo respeto a los clubes de la zona, para nosotros es un clásico porque todos los años definimos con ellos, Marabunta tiene un muy buen equipo en este momento, tiene cuenta con 80 jugadores, nosotros tenemos muy buena relación con los entrenadores de Marabunta, nos comunicamos y hablamos, ellos tienen 80 jugadores, 70 fijos, un equipo muy consolidado de edad, ya viene hace 2 o 3 años consolidados en primera, así que te digo que en cambio Neuquén que tiene un recambio importante, Marabunta de los equipos del norte es el más importante, yo te digo que va a ser difícil. Comenzar en el local es lindo, yo creo que para el club, para Vigornia, para todo el rugby de la zona que se juega acá a este nivel es fantástico, para nosotros va a ser muy importante porque los chicos se motivan mucho, pero tratamos, yo siempre le digo a los chicos cuando viajamos visitantes que adentro de la cancha entran 15, así que es 15 contra 15 y las medidas son todas iguales y hay que arreglarse de local o de visitantes y vamos a jugar igual.